Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación Cada cual con su taburete, tiene un puesto y una visión Hoy me levanté muy temprano, ya me espera la comunidad Voy subiendo alegría en la cuesta, voy en busca de tu amistad Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación Cada cual con su taburete, tiene un puesto y una visión En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre La comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes Bienvenidos hermanos y hermanas a esta celebración En esta mañana que el Señor nos ha concedido Vamos a ofrecer esta misa por la salud de Alonso Aragón En acción de gracias de Alex Vega Por el eterno descanso de María Francisca Castro Jesús Hernández García Luis Martínez, Teresa Martínez, Francisco González Para celebrar esos misterios dignamente en un momentito de silencio Le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados Yo confieso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María siempre virgen A los ángeles, a los santos A ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, te enviaré nosotros 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 Oremos Señor Dios, que gracias a tus celestiales remedios Nos haces partícipes ya desde este mundo de los viernes eternos dirige nuestra vida presente para que conducidos por ti lleguemos a la luz en que tú habitas por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos tomen asiento Lectura del libro del profeta Miqueas Señor Dios nuestro pastorea a tu pueblo con tu callado al rebaño de tu heredad que vive solitario entre malezas y matorrales silvestres pastarán en Bazán y en Galad como en los días de antaño como cuando salimos de Egipto y nos mostrabas tus prodigios ¿Qué Dios hay como tú que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? No mantendrás por siempre tu cólera pues te complaces en ser misericordioso volverás a compadecerte de nosotros aplastarás con tus pies nuestras iniquidades arrojarás al hondo del mar nuestros delitos serás fiel con Jacob y compasivo con Abraham como juraste a nuestros padres en tiempos remotos Señor Dios nuestro Palabra de Dios Palabra de Dios El Señor es compasivo y misericordioso Bendice alma mía bendice al Señor alma mía que todo mi ser bendiga en su santo nombre bendice al Señor alma mía y no te olvides de sus beneficios El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura El Señor es compasivo y misericordioso El Señor no estará siempre enojado ni dudará ni durará para siempre su rencor no nos trata como merece nuestras culpas ni nos paga según nuestros pecados El Señor es compasivo y misericordioso Como desde la tierra hasta el cielo así es de grande su misericordia Como dista el oriente del ocaso así aleja de nosotros nuestros delitos El Señor es compasivo y misericordioso De pie por favor Me levantaré, volveré a mi Padre y le diré Padre, he pecado contra el cielo y contra ti honor y gloria a ti Señor Jesús Señor Jesús El Señor esté con ustedes con ustedes lectura del santo evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escuchar por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí Este recibe a los pecadores y come con ellos Jesús les dijo entonces esta parábola Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre Padre, dame la herencia, dame la parte de la herencia que me toca y él le repartió a su padre y él le repartió los bienes No muchos días después el hijo menor juntando todos los suyos se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta después de malgastarlo todo sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad entonces fue a pedir trabajo a un habitante de aquel país el cual lo mandó a los campos a cuidar cerdos Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos pero no lo dejaban que se las comieran Se puso entonces a reflexionar y se dijo ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre Me levantaré, volveré a mi padre y le diré Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco llamarme hijo tuyo Recíbeme como uno de tus trabajadores Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos El muchacho le dijo Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco llamarme hijo tuyo Pero el padre les dijo a sus criados Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela Póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies Traigan el becerro gordo y mátenlo Comamos y hagamos una fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida Estaba perdido y lo hemos encontrado El hijo mayor estaba en el campo y al volver cuando se acercó a la casa oyó la música y los cantos Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó ¿Qué pasaba? Este le contestó Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo El hermano mayor se enojó y no quería entrar Salió entonces el padre y le rogó que entrara Pero él replicó Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya Y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos Pero eso sí viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres Y tú mandas matar el becerro gordo El padre repuso Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos Porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida Estaba perdido y lo hemos encontrado Palabra del Señor Tomen asiento Esta semana tuvimos las confesiones comunitarias Y espero que muchos de ustedes hayan aprovechado la oportunidad Para ir confesarse para este tiempo de cuaresma Y también como preparación a la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo Y ha sido, claro, unos días un poquito más cansados de lo normal Pero también una alegría profunda de ver las personas Hombres, mujeres, jóvenes, no tan jóvenes, ¿verdad? Que han sentido esa invitación a regresar a la casa del padre Se dieron cuenta de que es tiempo de dejarse amar De dejarse perdonar por Dios Y es precisamente lo que escuchamos hoy en el Evangelio Que Dios siempre está dispuesto a darnos la bienvenida Siempre está dispuesto a perdonarnos A abrazarnos, a apapacharnos A darnos ese amor Ese perdón Que el mundo, como lo descubrió el joven El hijo más joven Lo único que hace es Despilfarrar lo que Dios te ha dado Te ayuda a despilfarrar Te quita todo Te convence Te da, así como Adán y Eva La serpiente, ¿verdad? En el paraíso Te da vueltas Te hace que creas que el demonio es tu amigo Que el mundo es tu amigo Te hace sentir bien Pero después te destruye completamente Entonces, en ese tiempo de cuaresma Es tiempo de sacrificio Tiempo de sufrimiento Ay, estoy ayunando de cervezas Ay, pobrecito de mí, ¿verdad? Estoy ayunando de chocolates Ay, pobrecito de mí, ¿verdad? Nos la pasamos sufriendo Es sufrimiento Es renuncia Sí, pero sobre todo es Lo que escuchamos en el Evangelio Dejarnos abrazar por Dios Dejarnos que nos apapache Dejarnos sentir que este Dios Nos perdona Pero sobre todo nos ama Y si viviéramos más de esta manera La cuaresma Creo que enviaríamos muchas cosas En nuestras vidas Porque si solamente nos estamos enfocando Ay, estoy renunciando en esto Ay, estoy Puro sufrimiento Pero Nada de gozo Nada de Alegría De regresar a la casa del Padre Entonces Sería también otra invitación Dejarnos abrazar Dejarnos amar por Dios La última cosita La última cosita José Luis ya está roncando Allá arriba Pero bueno Está frío Hay un libro muy bonito Se llama El regreso del hijo pródigo De Henry Henry Nguyen Lo pueden googlear después Pero se llama El regreso del hijo pródigo Es un libro No muy grueso Pero muy, muy bonito Y en este libro Henry Nguyen Él Describe y va analizando La pintura del hijo pródigo Que todos conocemos Donde El padre está recibiendo Al hijo pródigo Y hace un análisis Muy bonito De El Hijo joven Del hijo grande Y del padre De hecho Muchos ya no le llaman La parábola del hijo pródigo Le llaman La parábola Del padre amoroso Que también la podríamos llamar La parábola Parábola del hijo Enojón Pero Si lo pueden leer En lugar de estar viendo TV novelas O tiktoks Pero No para Decirles el final Ni todo Pero Él describe Que en diferentes etapas De nuestra vida Podemos ser El hijo joven El hijo mayor Pero al último La invitación es ser Como el padre amoroso Todos Todos Imitar al padre amoroso Es un desafío grande Si Es fácil No Pero al final Es lo que también Jesús nos dice No imitar A los fariseos A los escribas A la gente Tan era creída Sino El buscar De ser perfectos Como nuestro padre celestial Es perfecto Y como vemos La perfección de Dios Que nos ama Nos perdona Nos recibe Amén Amén De pie Por favor Elevemos hermanos y hermanas Nuestras oraciones Al padre Con más insistencia Y fervor En estos días Proficios En este tiempo De salvación Y unamos Nuestra oración A la de Cristo Que oraba Y hacía penitencia En el desierto Por los niños Y niñas Que en las próximas Fiestas de Pascua Serán incorporados En la iglesia Por el bautismo O injertados Más plenamente En ella Por la confirmación O por la primera comunión Para que comprendan Viva Para que comprendan Vivan Y sean felices A los sacramentos De los que empezaron A participar Oremos al Señor De lo pedimos Señor Por todos los hombres Y mujeres Hermanos Y hermanas Nuestros Para que puedan gozar Debidamente De los bienes De la creación Y sepan descubrir En estos bienes La mano bondadosa Del Creador Que se los ha preparado Y les dispone Dones aún mejores Para la vida eterna Oremos al Señor Por los pecadores Los indiferentes Y los que viven Alejados de Dios Para que oigan En estos días La voz del Señor Que los llama De las nieblas A la luz Y de la ignorancia Al conocimiento De la juventud Oremos Por todos nosotros Para que sigamos El ejemplo De María Y ayudados Por su intercesión Perseveremos Junto a la cruz De Cris Participemos De su pasión De su pasión Y nos preparemos Y en un momentito Y en un momentito De silencio Le presentamos Al Señor Nuestras oraciones Necesidades personales Oremos Oremos al Señor Nuestro Señor Tomen asiento Y en un momentito Y en un momentito Y en un momentito Y en un momentito Tengo en un momentito Y en un momentito Oremos Oremos hermanos Y hermanas Para que este sacrificio Mío Y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Por la celebración De estos sacramentos Concédenos Señor El fruto De nuestra redención Para que nos aparte Siempre de todo Humano desorden Y nos encamine Hacia los bienes De nuestra salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque misericordiosamente Estableciste Este tiempo Especial De gracia Para que tus Hijas E hijos Busquen de nuevo La pureza Del alma Y así Libres De todo Afecto Desordenado No se afanen En las realidades Transitorias Sino antes bien Pongan su corazón En aquellas Que duran Para siempre Por eso Con todos los ángeles Y los santos Te alabamos Cantando sin cesar El himno De tu gloria ¡Santo! 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 ¡Santo es el Señor Dios del universo! ¡Chielos está Del cielo y la tierra De tu gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, oh sana, en el cielo, oh sana. Oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, Santa y Vida, no nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes En Cristo nos damos un saludo de paz Cordero de Dios que quitas del pecado del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas del pecado del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas del pecado del mundo Damos la paz Hermanas y hermanos Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna Vamos a hacer la oración de la comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén 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 Oh Dios, crea en mí Oh Dios, crea en mí Crea un corazón Un corazón puro Oh Dios, crea en mí Oh Dios, crea en mí Crea un corazón Un corazón puro Piedad de mi Señor por tu bondad Lama de todos tus delitos No me arrues lejos de tu rostro No me quites tu santo espíritu Oh Dios, crea en mí Oh Dios, crea en mí Crea un corazón Corazón puro Oh Dios, crea en mí Oh Dios, crea en mí Ángeles y serafines Ayudarme a bendecir Ángeles y serafines Ayudarme a bendecir Ángeles y serafines Ayudarme a bendecir Dios, crea en mí Dios, crea en mí Dios, crea en mí Ayudarme a bendecir 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 Santa María, Madre de Dios Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Oremos, que la santa recepción de tu sacramento, Señor, penetre hasta lo más íntimo de nuestro corazón y nos comunique tu fuerza divina por Jesucristo nuestro, Señor. Inclina sus cabezas. Dios y Padre nuestro, que tu oído misericordioso esté abierto a la oración de quienes te suplican y que reciban lo que desean. Concédenles pedir lo que te agrada por Jesucristo nuestro, Señor. El Señor esté con ustedes. Dios Todopoderoso los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor, podemos ir en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos y hermanas. Que pasen un bonito día. Gracias Jesús, gracias Señor, gracias te doy por este amor. ¿A dónde voy? Ahí estás tú, eres mi Dios, eres mi luz. Toda mi esperanza tengo puesta en ti. A ti te lo debo, a ti te lo doy. Todo lo que tengo, todo lo que estoy. Gracias Jesús, gracias Señor. Gracias Jesús, gracias Señor.